Si dispone de algunos dólares y pasaporte en mano, puede viajar a Nueva York de la mano de gente que sabe de Land Travel. La salida que nosotros tenemos a Nueva York es para septiembre. Lo bueno de esto es que desde el momento que armamos el viaje, lo hacemos con una salida grupal, acompañada. ¿Cuánto hay que invertir Héctor para esto? Bien, aproximadamente unos 2.500 dólares. Uno puede pagar en pesos a la cotización oficial del día, más 20 centavos por lo que es el dólar turista. Pero no es mucha la diferencia con respecto a lo que es el dólar. ¿Y qué incluye esta inversión? El hotel que nosotros tenemos está cerca y es importante estar cerca de Tain Square, pero el régimen es de con desayuno. O sea, nosotros tradicionalmente en lo que es Nueva York, uno recorre todo el día y los costos, si es que tenemos que ponerle costo de comida, es muy elevado a nivel de que la gente pueda buscar lugares. Obvio que nosotros acompañándonos vamos a buscar un mejor restaurante y un buen costo, pero es tradicionalmente así. Nosotros en Nueva York que uno anda durante todo el día y tenemos dos excursiones, que eso es una de las cosas importantes dentro de lo que es, por los costos mismos de lo que es Nueva York. Vamos al Alto y al Bajo Manhattan con un recorrido también importante porque uno va y recorre lo que es el río Jackson, también incluido, y después una noche vamos a ir a conocer el Pire Street, que es uno de los edificios emblemáticos más importantes que tiene Nueva York. Igualmente, si alguien quiere conocer otra cosa, ¿tienen tiempo para elegir los opcionales? Sí, nosotros estamos siete noches en Nueva York. Uno de los opcionales que es importante, que vamos a hacerlo grupal también, vas a ir a visitar la capital, a Washington, o sea, vamos a ir a visitar ese lugar tan importante, lo que es la Casa Blanca, lo que es el monumento a Abraham Lincoln, a todo lo que encierra, digamos, ese lugar tan lindo que es ir a conocer. Y que todos, uno dice Nueva York y dice Washington, y para nosotros es muy común escucharlo, lo lindo sería vivirlo, o sea, uno dice qué lindo sería ir a Nueva York. Bueno, esta es la oportunidad que tienen como para ir a visitar algo espectacular, lo que es Estados Unidos.